El de los fenómenos es un robo de paz Sabe bien que yo te quiero Lo que me hace yo sufrir Si saben bien que yo te quiero Lo que me hace yo sufrir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque te quiero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? El de los fenómenos te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? El de los fenómenos te encuentro ¿Dónde estás? ¡Juevecito ahí! ¡Qué va a dar rico! De aquí, de allá De aquí, de allá ¡Eso! ¡Pechito, pechito! ¡Señor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!